Y nosotros la vamos a recrear en versiones en serio con respecto a lo que vamos a ver. Adrián Marcelo va a ser una versión, la otra versión va a ser del Indio Brian y la otra versión va a ser de Beto, el coreano. Cada quien puede manipular, puede cambiar las escenas, puede cambiar a lo mejor el texto, los diálogos, la interacción, pero tenemos que tomar como base esta escena. Mire, yo le quiero explicar... Ya no es necesario que me explique nada, se acabó el tiempo para las explicaciones. Lo pensé bien y decidí que ya no quiero estar en Vianem, yo renuncio. ¿Cómo? ¿Cómo usted me está renunciando? Sí, sí, señor Armando, si usted hubiera sido honesto desde el principio, esto no pasa nada. No, yo no sabía que esto me podía pasar, ¿de verdad usted cree que yo estoy contento con lo que me está pasando? No, no, pero le salió muy bien su jugada. Felicidades. ¿Sabe qué fue lo único que no calculó? Que no se puede engañar a las personas. No, Betty, Betty, cometí un error, de verdad, cometí un error, pero lo podemos arreglar. No, no se puede arreglar. Esto se trataba de un acuerdo, de un consenso. Usted ni siquiera me preguntó si yo quería estar dentro de esta trampa y ahora estoy atorada hasta el cuello por su culpa. No, no, no puedo hacer esto, Beatriz. Por favor. Usted es mejor que nadie y conoce mi situación actual. Usted fue el que puso las reglas del juego, yo no. Voy a entregarle VAR con el capital y todas las ganancias que ese dinero generó. No, no, yo no puedo ser dueño de VAR ni nadie de mi familia, solamente usted, Betty, por favor, ayúdame. Lo siento, señor Armando, de verdad lo siento mucho, pero yo no puedo aceptar eso. No, voy a seguir con esto. Mañana mismo traigo todos los documentos para entregarle todo. Ándale, les voy a resumir la escena. Sí, por favor. Va resumida lo que pasó. Con apuntador, ¿verdad? No, 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 no. Y tienen que decirlo igual. No, no es cierto, Brian. Va resumido. Betty le renuncia a Armando por haber estado manejando la empresa y ocultar su amor. Él intenta retenerla y Betty decide irse. ¿Estamos bien? Súper bien. Esa es la escena, la pueden improvisar. A ver, otra vez, el rol de Armando es retenerla, ¿no? Retenerla. Como, ¿por qué me está renunciando? Primero me sorprendo y después intento retener, ¿no? Pero estás arrepentido porque estás enamorado, la mamas, y lo has estado ocultando por el beneficio de la empresa. Estoy bien, ¿verdad? Sí, sí, justo. Ok, perfecto, perfecto. Mi método es el Stanislavski, espero no tengan problemas. Adelante, por favor. Que venga tu mente, aquella. Sí, claro, que venga tu mente. Me voy a agarrar de esa emoción. Claro, agárrate, agárrate. Vivencial. Muy bien, pues, ¿con qué lo voy a hacer? ¿Cómo está la onda? Ah, yo soy tu mente. Como tú eres Betty y aquí estás precisamente, aquí está el escritorio, es más, aquí está el escritorio. Estás del otro lado y vas llegando y Betty llegas a renunciar a Armando. Armando, estás trabajando con tus hojas y de repente te sorprendes. Ándale, ahí está. ¿No? Ahí está, excelente. Ya estamos. Ah, mira. Ya se parece. A la forma del arte de Betty. Maravilloso. Me estás imponiendo, eh. Adelante, Armando. Soy Armando, ¿cómo me puedo meter en personaje nada más para saber qué? Nada más, nada más, ya traes ahí la barbita y todo. Muy bien. Vamos a iniciar con la escena en tres, dos, uno. ¿Qué pasa, Betty? ¿Cómo estás? Mal. ¿Mal? Mal, señor Armando. ¿Qué es lo que sucede? Le traigo aquí los papeles de renuncia. Me voy de bien. ¿Qué papeles? ¿De qué me estás hablando, Betty? ¿Cómo me dices eso? ¿Te vas? ¿De qué? De nuestra empresa. Sí, por eso, pero ¿cómo? No puedo creer que ni siquiera se sepa el nombre de la empresa. No, ya te escuché, Betty. Lo que me impresiona es lo que... ¿Sabe el dolor que me causa? Por eso, Betty, pero... ¿Sabe cuántas veces he soñado con usted y con que esta empresa triunfe? Y usted me sigue engañando y le sigue diciendo al mundo que... Trama. Que no es tan bueno posible. Y dice, pero algo es su pinche maravilla. ¡No, no, no! ¡Mira bien! ¡Esta morra tiene algo, sí! ¡Mira bien! Me desarmó, me desarmó. Yo quería llorar, yo también. Espezó a poner la piel chinita. Sí, fue de la piel. ¿Qué le hice yo? Muy bien, muy bien. Perdóname, iba a decir, perdóname, ¿yo qué hice? No, en serio, si la ven des posesos, la labor que ustedes hacen. La neta, increíble, mis respetos. Ahí está la versión. No, no, es en serio, perdóname, Marcelo. Indio Brian, ¿estás listo? Vamos, venga, sí. Pásate de este lado, estás en tu escritorio. El Indio Armando, ¿eh? Porque tampoco... El Indio Armando. Ah, mira, me encanta. El Indio Armando. Es el Indio Armando y tú le vas a ir dando el giro que tú quieras. Pueden ir modificando. Yo también soy Betty. ¿Tú también eres Betty? Claro que sí. Betty, también si quieres ir modificando algunas cosas como te sientas cómodo con el personaje de Indio Armando. Ah, muy bien. Ahí vamos a ver qué sale. Entonces, vamos a iniciar. ¿Están listos? Iniciamos en cinco, cuatro, tres, dos, uno. Hola, Betty. Hola, Indio Armando. ¿Qué tal? ¿Qué pasó? Eh, ya me voy. Para siempre. ¿Cómo que te vas, Betty? Para siempre. ¿Cómo que te vas? ¿Cómo? Pues... ¿La fea deja al guapo? Sí. ¿Por qué, Betty? Porque así son todas las historias de la televisión. Oh, Betty, tú no me puedes dejar. ¿Por qué? Porque yo no sabía que esto iba a pasar, Betty. La empresa se está cayendo como esta relación. Como la relación de... ¿Cómo puedes decir eso, Betty? Lo estoy haciendo y lo siento mucho. Quique, tráeme un café. Claro que sí, doctor. Dónde, papá, un café. Dos. Llévalo un café, ingeniero. Betty. Te juro, Betty, que... Yo no pensé que pasaría esto, Betty. No te vayas, por favor. Y no solo es por la empresa, es que... Usted tampoco me da mi lugar. Sigue con la señora Marcela. Pero... ¿Quién? Patrón, aquí le traigo su cafecito. Pues métete, inútil, métete. ¿Qué? ¿Quieres algo de tomar? Un topo chico. ¡Clique! 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 No, ya, no, no. No, ya, no, ya, no. El topo chico, hijo. ¿De qué planeta viene? No, 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 no. Muy bien. Porque es que estaba yo metido en el chingón. Con ese comercial acabamos de renovar topo chico todo el 2022 también. Beto, ni me quiero sentar, Beto. Siéntate en esta. Ay, ahora voy a ser una Betty más perra. Ah, no. Una Betty oriental. Ay, ¿no es ofensivo? No, ¿verdad? ¿Por qué? Pues mezcla portugués, mezcla idiomas. Mira, aquí tú puedes utilizar de tus conocimientos de políglota y puedes mezclar idiomas si quieres. Claro que sí, claro que sí. Lo que tú quieras, Beto. Ya, ya. ¿Betty, estás preparada? Sí, Beto y Betty, guau. Muy bien. Sí, Beto y Betty. Beto Armando y... Beto, ¿ves bien si te quitamos los lentes? Ya estoy actuando ya. No, pero permítelo. Ya estoy actuando. Espera, Beto, todavía no decimos sección. Ya estoy actuando. ¿Tú lentes se los podrías prestar? Claro que sí, Betty. Betty, para que ella, para que sea más personaje de Betty y tú, Armando, Beto, puedes improvisarlo. Es el show de Beto. Estamos listos en 5, 4, 3, 2, 1, acción. Este Beto ya me voy. ¡Fuera! ¡Fuera! La que se va soy yo. Tú no puedes gritarme la que se va soy yo, Armando. Betty, por favor, tú eres mi amor de vida. ¿Y por qué me dices fuera? Decídete. No, pero... No me pudo dejarme aquí. No me pudo dejarme aquí. ¡Fuera! Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Ya vamos, sin gracia. ¡Chiamo muy tú! ¡Chiamo también! Betty, no me puedes dejar aquí. Tú eres mi amor. ¡Y ustedes no! Nada más si estoy casado. Nada más. No sabe. Nada más, brother. ¿Y qué más querías? Pero me voy a divorciar Después de un mes ¿Cuándo? Espérame, un mes Es que... Se va a ver, ya Papel Se mabó Ay, perdón No, increíble, increíble México sí se anda divorciando en un mes Oye, agua Es que yo vi mucho drama, mexicano Oye, dijiste gordibuena, sí es cierto No le andes cambiando tus gustos ahorita, por favor Sí No, y en el corte me decía Oye, ¿y tú radicas aquí en Noche Reyes? Cuéntales, cuéntales Me está escribiendo Quemando a la raza ¿Cuál es tu Instagram? ¿Conoces Corea?